En estos momentos ya empezó el remate, estamos en estos momentos rematando las cosas del frigorífico que se cerró. Son 11 lotes, vamos creo que por el número 8 y todos van superando el precio base que habíamos estipulado. La verdad que con una gran convocatoria hubo 52 acreditaciones entre empresas y gente particular que vino para inscribirse. Como les decía, todos los lotes se están vendiendo en un precio muy superior a la base, por lo cual esperamos que sigamos con la misma suerte para el caso de los vehículos. Por comentar un poco, ¿qué se hace luego con este dinero? ¿Qué es lo que se junta luego de este remate? Bueno, este remate más que nada es para hacer una especie de limpieza, lo que sería el parque automotor, considerando que hay muchos vehículos que están en desuso. Y lo cual puede generar, digamos, cuestiones de limpieza en el parque automotor, más que nada. Las cosas que se subastaron del frigorífico son porque el frigorífico se cerró, por lo cual no iban a ser reutilizadas. Esperamos que les sirva a alguna empresa privada que se dedique a eso, digamos. ¿Qué destino se le da, Liz, a los fondos que se recaudan en esta subasta? No tienen un destino específico, no está previsto un destino específico. Sí, bueno, un tema muy importante cuando hablaban de los remates de lo que es las motos, de lo que se secuestra. Un poco también para aclarar, ya que está usted, que eso es casi imposible rematar. Es imposible rematarlas porque no son de propiedad del municipio. Si bien están en el corralón, pero siguen siendo de sus dueños, por más de que no la retiren, digamos. En cambio, las cosas que estamos rematando ahora sí son de propiedad del municipio. Los vehículos que no están en condiciones de ser usados fueron dados de baja de los registros como corresponde, por el tema de que después no anden circulando motores y cosas que necesiten su baja para poder ser transferidos.